¿Qué tal mis queridos amigos? Aquí de nuevo con ustedes en un día muy calientito por afuera, pero aquí estamos. Como no hay mucho tiempo, pues les pensé grabar una cancioncita por ahí, una canción huapango o huapango ranchero de Nicandro Castillo que se llama Las Tres Huastecas. Ah, y por cierto, ya que se da la ocasión, déjenme presentarles aquí a la familia. ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! ¡Saludos a la audiencia! ¡Saludos a la huasteca! Es solo vino, es que nomás vino así solito y ya se quedó aquí. ¿Verdad que sí? Aquí pasa una gran, una vida muy, muy buena. Y él muy a gusto, ¿eh? Bueno, y una vez que ya estamos en esta situación, vente guarita, les voy a presentar aquí a mi querida esposa hermosa. ¡Hola! ¡Saludos! Aquí estamos haciendo algo del canal de Violín Huasteco y con solo vino. Bueno, esta es la familia que aquí nos asiste en Chicago. ¡Saludos! ¡Saludos! Está rasgando nuestro sillón el condenado. No, abusa, abusa. Bueno, en esta ocasión vamos a grabar, pues, las tres huastecas. Es un son sencillo, como les digo, pero, pues, se requiere cierta agilidad porque es un poco rápido. Bueno, ahí lo van a notar ustedes. No hay mucho tiempo para editar. Espero que se entienda. Y aquí va, las tres huastecas en tiempo real. Es la versión de mi maestro, Rolando Hernández, el tío Chicontepec. Pero, bueno, si no les gusta esta versión, aquí les va, digamos, una opción B que puedan hacer. Prácticamente lo mismo al final es donde cambia un poquito. Bueno, aquí va en tiempo lento. Les digo prácticamente lo mismo, pero, bueno, aquí va lento. Si se dieron cuenta, estamos en La Mayor, así que, Do, Sol y La sostenidos. Hacia arriba, desde el Mi. Mi, La, Do. Mi. Hay un mordente para... Ok. Sol sostenido. Otra vez. Otra vez. Espero que se haya entendido. Es sencillo. Nos vemos. Si. ¡Gracias! 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 ¡Va de nuevo! ¡Gracias! 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 La última vez es el Mi, Mi, Re, Si, Sol. Sol sostenido Se termina Bueno, espero que la hayan entendido No es complicada Esta es la salida O una de esas pueden hacer O desde el siguiente A ver que les parece Bueno, otra salida sería esta Bueno, queridos amigos Espero que se hayan entendido Este son de las tres aztecas Ya ahora tradicional Primero lo sacaron en una versión de Mariachi Y de Incandro Castillo Si gustan, dejadme sus comentarios, sugerencias Aquí les dejo el correo Hacemos un poco de música huasteca Aquí en un tutorial de violín Si consideran y les gusta mi trabajo Pues pueden suscribirse a mi canal Muchas gracias Y nos vemos hasta la próxima Es una mujer bonita ¡Gracias! ¡Gracias!